Salí por un caminito, arriba de San Juancito Para conocer la tierra de Ulenca, señor de la sierra Miren que dicha la mía, pasar por Santa Lucía Cerquita de Valle de Ángeles y sus hermosas artesanías Vi a dos hermanas gemelas, llegando a la capital Y montado en su caballo, vi a morazán en el parque central Antes de irme a Choluteca, me dijo un don de Gutiapa Papa, hay el diablo en el calzoneta, me comentó a la virgen de su yapa Miré un lindo atardecer, cuando estaba en Amapala Y me acordé de un querer, viendo aquel sol junto al mar caer No hay nada de cotidiano, en la tierra del banano Cortado con el empeño de un campeño, machete en mano Pasando allá por Olancho, suelen tener un decir Aquí es Sancho para entrar, y a costo para salir Me bañé en el río Patuca, y me comí un plato de yuca Y me dijo un buen misquito, póngase coto pa' los mosquitos Avanza el camino, avanza Avanza el camino, avanza Avanza el camino, avanza Avanza el camino, avanza Polache Solo un tambor africano Entre la playa y palmeras De Trujillo a Lancetía Toda la arena se estremecía Mirando aquel mar de estrellas, llegué a Seivita a la Bella Pico a piquito, poquito a poco, pico bonito, me tiene loco No soy Robinson Crusoe, pero si he de naufragar Que sea en las islas de la bahía, y que no me vengan a buscar Cerco del merendón, se ven los rieles de un tren Cruzando un hermoso valle, llegando a la ciudad de los orzales Una playa desvigilada, en la bahía de Omoa Y un pescador en cayuco madruga, en el lago de Yohoa Un burrito testarudo, se detuvo en coma y agua Y un campesino tiembla de frío, en las alturas de la esperanza La ruina de un gran imperio, allá a lo lejos están Me fui buscando un legado, que estaba oculto en Copán Donde me lleva el camino, avanza el camino, avanza Por ahí se ve el horizonte, pa' ya me voy lleno de confianza Avanza el camino, avanza, de sol a sol como quema el sol Nuevos caminos, nuevas arrugas, no me canso de ver linduras Avanza el camino, avanza, este oeste de norte a sur Paso a paso por esta tierra, yo no me canso de conocerla Avanza el camino, avanza, cajín, naragua, chaval Avanza el camino, avanza, unta ubali, huma Avanza el camino, avanza, cajín, naragua, chaval Avanza el camino, avanza, unta ubali, huma Avanza el camino, avanza, cajín, naragua, chaval Avanza el camino, avanza, unta ubali, huma Avanza el camino, avanza, cajín, naragua, chaval Gracias.